Me gusta. Bueno, ya lo saben ustedes también a través de las redes sociales, estamos conectados. Y esta sección, mi querido Sergio, el hombre de orquesta, se llama ¡Mi perro es una nota! Ya hemos encontrado muchos perros que son una nota, ¿no? ¡Mi perro es una nota! Quiero presentarles, si tú me permites, a continuación los perros. ¿Cómo es tu nombre? Ya. ¿El tuyo? Sí. ¿Y el tuyo? Ya. ¿Y el tuyo? Sí. ¿Y este perrito, perdón, cómo es tu nombre? Blainer. Blainer. ¿Quién va a hablar de todos? ¿Blainer? Ven para acá, Sonia, si eres tan amable. Me siento por acá con él. Bueno, primero que todo, necesitamos que nos presentes a tus amigos, mi querido Blainer. Preséntanos a tus amigos. Pues... A ver, ¿quién es cada uno? ¿Quién es él? Preséntanos. Ella es Atenea. Atenea, perrita. Sigue. Argos. Argos. Doki. Doki. ¿Y el mono? Y Nalet. Nalet, es una perrita. Muy bien. ¿Y ellos son tuyos? Y de mi papá. Ah, y él es... Esos son los perros y él es mi papá. O sea, él advierte que aparte en la casa de los perros está el papá. Bueno, cuéntanos un poco de la historia de tus perritos. ¿Por qué tienes tantos perros en la casa? Pues es que Atenea es la mamá de todos. No diga. Ella tuvo... Ella tuvo siete hijos. Siete hijos. ¿Y qué pasó con los otros? Pues... Los otros... Sí. Se los regalamos. Ah, nos regalaron. ¿Y tú sabes si están en buenas condiciones? Sí, me imagino que están en buenas condiciones. ¿Cuál es el más ardino de todos? ¿El más jovencito? ¿O la jovencita? Mmm... Ella se ve muy jovencita. Tuvo siete hijos y se ve muy jovencita. También el papá, venga para acá, que nos acompañe. Claro que sí. Pero ella es la mamá. Señor, venga para acá. Venga, venga para acá. Venga, se desordenaron. Se desordenaron. Venga, no me le dé la espalda a la cámara para que la vean en vivo y en directo. Bueno, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos Quevedo. Juan Carlos, Juan Carlos. Bienvenido. Gracias. Bueno, nos estaba contando su hijo, que entonces tenemos a la mamá, que es... La más chiquita de todas las imágenes. Sí, soy embucha. Se parece a la cachorra. ¿En sus perros? ¿En su casa? En casa, sí, señor. ¿No puede ser? Sí. ¿En la casa? Lo ideal no es tanto un espacio reducido. O sea, se entiende que un apartamento para tener un perro grande, que lo importante en el perro es sacar lo que haga la actividad física. Nosotros tenemos el apartamento. Sí. Es para dormir y descansar. Sí. Igualmente, si es el perro, convive con uno que vaya a dormir y a descansar. Pero tiene otras actividades que le beneficien a su estado emocional y psicológico, que salir a la calle y socializar con más perros, con personas. Hacer sus actividades físicas y entrenamiento, que eso del entrenamiento es parte de la vida lúdica del perro. Claro, pero venga, lo que le estoy entendiendo es que uno de los secretos más importantes para tener mascota, no importa si el tamaño o la cantidad, es que haya regularidad en la salida. Que los perros, por lo menos, ¿qué? ¿Unas dos veces al día deben salir? Yo aconsejo tres. ¿Tres? O sea, en la mañana, en el mediodía y en la tarde, hora y media, dos horas y con eso es suficiente. Eso hace que el perro llegue a la casa a tomar agua y descansar, que esté... Pero bien entrenaditos los tiene, ¿no? Oye, ejemplarizantes, muy lindos. Para eso se requiere harta calle, harto ejercicio. Y harta disciplina, ¿no? Porque si uno estuviera desprogramado y estuvieran, que venga y que venga el típico del perro que hay detrás del perro, porque casi uno lo saca y el perro está loco. Venga, para finalizar de esta sección de mi perro, es una nota. Dele un consejo en este momento a los padres de familia que muchas veces dicen, no, yo no quiero tener perro en la casa porque es una molestia. O a algunos de pronto no les gusta. Pero dele un consejo para que de verdad se motiven y los niños de pronto tengan mascota en su casa, un perro. El perro es una terapia, es una psicoterapia. El interactuar con otro ser vivo de otra especie lo sensibiliza a uno mucho. Eso hace que uno se vuelva, o sea, tenga nuevas percepciones de la vida. Un perro hace feliz a una familia. Así es, pero también hay que cuidarlo mucho. Por eso mismo, cuando uno ya lo asume como un hijo, un miembro más de la familia, todos los cuidados son del perro. Pues mi señor, de verdad estamos muy agradecidos. Los regalos que le tenemos, porque usted tiene no un perro, sino muchos perros que son una nota. Este regalo de City TV. Esto que tenemos también aquí, que son unos tenis para que se los lleve para su hijo. Y producto alimenticio para esta hermosura. Para todos los cuatro perritos. Para ti, para que lo lleves, señor. Mi respeto, muchas gracias. ¡Mi perro es una nota! ¡Aplausos! Muy bien, Hernán. ¡Gracio! ¡زmería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!